Las autoridades de Ecuador detuvieron el miércoles a dos personas vinculadas a brazos armados de la principal banda narcotraficante del país sudamericano, Los Choneros, cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia. Según las autoridades, los hermanos integraban dos brazos armados, como son Las Águilas y Los Fatales, que son parte de la banda Los Choneros. Estos detenidos eran considerados objetivos de intermedio valor de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones. La fuga de una cárcel del líder de Los Choneros, Adolfo Fito Macías, fue detectada por autoridades el 7 de enero, lo que dio pie a una fuerte arremetida de organizaciones del narcotráfico en calles y varias cárceles que deja a la fecha una veintena de muertos. La respuesta del presidente Daniel Novoa fue ordenar un estado de excepción por 60 días para movilizar a los militares y declaró luego un conflicto armado interno, y ordenó a los militares neutralizar a 22 organizaciones narcotraficantes, a las que tildó de terroristas y beligerantes. Novoa, de visita en Madrid, recibió el miércoles el apoyo del gobierno español en su lucha contra el crimen.